Ahí se avanza Pogba, Pogba para Mbappé Mbappé toca para Hazard, Hazard remata Hazard, goooooool Goooooool de Hazard Real Madrid 1, Barcelona 0 Atención, se avanza Messi, Messi para De Jong De Jong toca para Griezmann, Griezmann remata Goooooool Goooooool de Griezmann Con este resultado, pon el empate amigos Y así será el Superclásico Mundial Hola que tal cracks, como están, espero que estén muy bien Hoy nos encontramos con un nuevo video, un nuevo gameplay de un partido épico en PES 2019 Haremos un épico partido del Superclásico Mundial entre el FC Barcelona y el Real Madrid Cracks, no solo será un partido normal Si no será un partido con las nuevas figuras de cada club En ese momento, Zell sintió el verdadero terror Y en mi equipo va a estar Hazard, solo dime que va a estar Si, si Y quien más, quien más También va a estar Pogba, que es un posible fichaje Ojo que también estará Mbappé Como otro posible fichaje No chamo Si chamo Y también en mi equipo obviamente estará Frenkie De Jong Porque ya está fichado por el Barça Y también tengo dos nuevas incorporaciones El caso de Antoine Griezmann Y también Matthijs De Laich El defensa épico de la actualidad Y bueno, antes de empezar ya saben que tienes que darle like a este video Si eres hincha del Barcelona o hincha del Real Madrid Tienes que suscribirte a este canal Y activar La campanita de notificaciones Y también espero que me sigan en mi cuenta de Instagram Es muy importante que me sigan por ahí ¿Por qué? Porque por ahí estaré avisando cuando suba un nuevo video Lo que pasa es que hay veces que YouTube no te notifica Entonces yo, por mi Instagram, aviso el momento que suba un nuevo video Así para que sean de los primeros en verlos Es por eso que es muy importante que me sigan en mi cuenta de Instagram Y bueno, cracks Ahora sí, sin nada más que decir Que se venga este epic clásico mundial Barcelona-Real Madrid Let's go, bitches Y bueno, amigos Ahí están los jugadores Messi, Ter Stegen Por parte de mi estimado Barcelona Ahí está Ramos, Courtois Un clásico que se viene con todo Con nuevas figuras Nuevos fichajes Nuevos posibles fichajes en este caso Choque de titanes Eso, así es Choque de titanes Duelo de titanes, amigos Están los capitanes de cada club Sabías, ¿no? Que... Espera, espera Perdón que te corte Mira De like, amigos Ahí está Qué hermoso Qué hermoso estadio Mira, qué hermosa vista Qué hermoso panorama Que se viene En este momento Ahí está Suárez Griezmann Mira, mira, mira Griezmann Le da muy bien el uniforme Sí Le da muy bien Quiero ver si a Mbappé y a Pobat A mí les queda bien Vestirse de blanco Mira, ese equipo Arthur de John, Piquet, Griezmann Suárez, amigos Ahí está Oh, mira Pobat Muy bien Oh Hazard Le da muy bien Hazard Vence, ma Que se viene un partidazo, amigos Empezamos Ahí ya tiene Busquets Busquets para Nelson Semedo Piquet Hazard De like Voy con todo ¿Vas a ir con todo? Con todo, con todo, con todo Y ahí está Primer balón que toca Griezmann Ah Que lo detiene Carvajal Carvajal Ahí no Jordi, Jordi Ahí no está Con, con de like Ay, ay, mira Mbappé Centro Ay, no, no, no ha llegado No ha llegado No ha llegado No ha llegado Vamos Mendy, Mendy Mendy Ahora sí Dios Messi Pase para Luchito Suárez No Atención Si viene Suárez Suárez para Griezmann ¡Vamos! Vamos a con Griezmann ¿Cómo comes? Eh, celebra, celebra, celebra Celebra ¡Eso! Vamos Griezmann Primer gol, amigos Del Barcelona Primera llegada Y lo tuvo que hacer Griezmann El tridente Messi pasó para Suárez Suárez se metió Una corrida tremenda Qué habilitación para Griezmann Y Griezmann que no perdona Y de derecha Creo que le metió de derecha, amigos Ahí está Qué emoción, qué emoción Ahí fue mal Barán Barán fue mal Sí Suárez la Qué pasecito Mira, qué pasecito No llegó Carvajal Sí Modric que lo dejó pasar a Griezmann Y Griezmann que ejecuta de derecha Semejante golazo, amigos Faltaba poquito, mira Mira Carvajal Esa era de Carvajal por poquito, Carvajal Pero Gol del Barcelona Mendy está Encendido Para gatito Para gatito Para gatito Ay Ay, no Terceguen te salvó Te salvó Ay, no Otra vez lo recuperó el Madrid Atención que se viene Kylian Mbappé No Uy Ya pues gatito Socorro, socorro Socorro No No Muy bien Ahí está Mbappé Atención que viene Mbappé Saca el centro Mbappé No Hazard Casi gol de Hazard Amigos El nuevo 7 del Madrid Mira Qué corrida de Mbappé Qué centrito Y Hazard le gana a Piqué Sí Ojo que Hazard es más bajito que Piqué Aún así Le ganó en cabecear Artur amigos Atención Artur No No lo pierde Artur No lo pierde Artur Ay, lo recupera Mendy Mendy No puedo Ay, eh, eh No, no No es falta Pues va Fue con todo contra Messi Pero que no fue falta amigos Ahí se avanza Hazard Hazard se lo hace Ay, ay, no Hazard Hazard, Hazard, Hazard ¡Gol! ¡Gol! Mira, mira la selección de Hazard ¡Qué golazo de Hazard amigos! Los nuevos, eh Los nuevos Por parte del Barça lo hizo Griezmann Por parte del Madrid Hazard Ahí celebra con Mbappé Con Benzema Mira, mira El nuevo tridente del Madrid Se lo comió a Piqué Hazard se lo comió a Piqué Ahí está Hazard Mira, Piqué, Piqué Va a ir Va a ir Piqué Un quiebre y listo No llegaba Busquets Hazard solito frente a Ter Stegen Que este ya no puede hacer nada Frente a un jugador De la calidad de Eden Hazard Así que Una a una Una a una amigos Ya empataste este clásico mundial Mira, mira ¡Ay no, no! Ahí está el portero El portero va ¡Viene, viene, viene! ¡Sale, sale, sale! ¡Y! ¡Uy! Acomodadito Muy buen gol de Hazard amigos ¡Qué celebración más épica! Lo saca Suárez Busquets Ahí lo tiene Semedo Semedo para Arthur amigos ¡Ay! Arthur para Suárez Que lo recupera Varane ¡No! Otra vez Semedo No, ¿qué hiciste Semedo? ¿Qué te mandaste Semedo? Semedo Mbappé 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 ¡Gol! ¡Ay no! ¡Qué golazo! Mira ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Semedo se mandó Sí Un fail épico Lo recupera Benzema Para Mbappé Y qué golazo Del francés Requerido por el Madrid Desde hace varias temporadas Ahora el merengue ¿Sabes no? Hay que ver Hay que ver Hay que ver Ahí está Mbappé Solo frente a Ter Stiggen Este sale a cortar muy bien Pero La genialidad de Mbappé Poner el sombrerito Brutal Que es la versión más épica Y esto ya va 2-1 Ya remontaste De like Para Piqué Vamos Semedo Está la pulga Messi Para Arthur Arthur lo pierde Contra Mendy Mendy de un buen partido Ahí está De like Ese es el De like Que quiero amigos En mi Barcelona Vamos a Sergis Vamos ¡Ay! No Esta para roja No, no Último hombre Era último hombre Ah, ya, ya Pero Tremenda falta Tremenda falta Pogba que está reclamando Pogba Mira, mira Suárez No era intencional No era intencional Yo creo que sí Porque tú has apretado Para bajerte Ahí está Arthur ¿Qué va a hacer Arthur? Saca el centro Arthur para No Suárez No Vamos Qué golazo Qué golazo de suárez Vamos Pistolero Que pone el empate Cerca ya A finalizar el primer tiempo Barcelona 2 Real Madrid 2 Qué celebración Entre el nuevo tridente Messi Messi Suárez Griezmann Qué celebración Amigos Mira, mira Qué ha pasado Mira Al pistolero No lo deje solo Nunca le deje solo Qué golazo del pistolero Mira, Arthur Qué buen centro Lo vio Lo vio a Suárez Carvajal Carvajal Era de Carvajal Remate Qué golazo Amigos Y ahí está La celebración Épica Vamos Barcelona 2 Madrid 2 Mira Me estás volviendo Loco a mis jugadores Ya vamos Vamos Mbappé Mbappé Ahí está De like A de like No, no A de like no vengas Con mamás Tony Kroos Mételes ahí Mételes ahí Mételes Terz teguen Amigos Saca en largo Terz teguen Y Primer tiempo Cracks 2-2 Qué buen primer tiempo Con un empate Entre Barcelona Así Para los dos Empate entre Barcelona Y Real Madrid Ahí están los jugadores Que se van Pues ambos disgustados Por el empate Pero también merecido Porque ambos atacaron Por igual Y bueno cracks Antes de empezar Con el segundo tiempo Quiero decirles Que hice dos cambios Saqué a Busquets Y metí a Arturo Vidal También saqué a Artur Y por la banda izquierda Pues metí a Coutinho Así es amigos Así que En un momento Se viene Ousmane Dembélé De cuenta de Antoine Griezmann Así que Momentito Coutinho para Vidal Vidal para Frenkie de John Amigos Atención Que pase de John Para Suárez Suárez Llega Varane Uy ¿Qué? Me equivoco Pero Perdón Perdón Lo recupera Griezmann Es que Arturo Vidal Frenkie de John Esa Esa De John para Piquet Tranquilo Tranquilo crack Creo que está volviendo El tiki-taka ¿No? Piquet para Ter Stegen De like De like para Jordi Uy No, no, no Jordi, Jordi, Jordi 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 ¿Qué te mandaste Jordi? Jordi Gol ¿Qué error de Jordi Alba Muy bien aprovechado Por Benzema Mira, lo quita Mbappé Qué corrida Qué pase Para Para Benzema Y Piquet Se la come Qué golazo Otra vez El Madrid Se pone en ventaja Amigos Apenas empieza El segundo tiempo Madrid 3 Barcelona 2 Qué jugadita ¿No? De Benzema A Piquet Lo deja prácticamente Tendido ¿Qué pasa Piquet? Creo que tienes que Ya, tengo que renovar Tengo que renovar Amigos Va a sacar Vidal No le toque Eso es claro Está bien claro No Ay Griezmann Uy Lo tapa Courtois Ya está Mira, mira, mira Una jugada preparada Mira, entre medio De Varane Y Modric Griezmann Y lo detiene Courtois Modric Ay 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 ¡Gol! ¿Cómo ha llegado Pedro Mbappé? ¿Cómo ha llegado Mbappé, amigos? Si estaba Estaba por delante El otro jugador El defensa del Barça Pero mira ese ser Que mandó Wow, wow Todavía hay tiempo Muy bien por seguir apoyando A ver, quiero ver A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Siguen celebrando Los del Madrid Ahí está Modric Pase para Benzema Benzema para Hazard ¿Qué está pasando? Y mira, Jordi Alba Mira, Jordi Alba Mira, Jordi Alba ¿Qué pasa, Jordi Alba? Hay que renovar, ¿no? Prácticamente hay que renovar Toda la línea defensiva Del Barça Mira, Jordi Alba ¿Qué pasa, Jordi Alba? Estimado Bueno, amigos Ya Me obligas, me obligas Me obligas a hacer un cambio El jugador que lo va a romper Esta temporada Vamos a sacrificar a Griezmann Y vamos a meter a Ousmane Dembélé Dembélé, amigos Yo también voy a hacer cambios Voy a meterlo a Isco Voy a hacer cambios por Kroos Muy bien ¿Está bien? Ya Quiero Magia, magia Ahí salen los cambios Ahí está Isco Dembélé 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 por parte del Barcelona Así que Vamos Vamos, amigos Ahí lo tiene Jordi Coutinho Coutinho Primer balón del Mosquito ¿Quién se es? ¿Quién se es? Dembélé, Dembélé Dembélé Y ahí Esa, Sergio Sergio, vamos Esa ¿Quién me va a salvar? ¿Quién se es? The Life The Life se viene con todo, cracks ¡Ay! No, ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ey! ¡Penal! ¡Penal, amigos! Era el balón No, no, no ¿Cuál al balón? No, no, no ¿Cuál al balón? ¿Melon Barrista, el jugador? No, fui al balón Porque No, no ¿Qué estás reclamando, Varane? Ramos ¿Qué reclama, Ramos? Fui al balón ¿Qué reclama, Ramos? No, no, no Aquí no hay errores, amigos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Fui al balón, mira No, no, ey, no Pero lo tocaste Fuiste al balón Pero lo tocaste Atención, amigos Va a fallar Messi Atención, Messi ¡Gol! ¡Gol! De Messi, amigos Con el descuento Vamos, vamos, Messi Que todavía se puede remontar Este partido Mira qué falta lo hizo Penalás Penalás Y mira qué definición ¡Sí! ¡Tú malo! Vamos, Messi Vamos, Barça Esto queda a un gol de empatar ¡Qué olazo, qué olazo! Mira esa vista del Camp ¿No? Hermosa, amigos Miércoles ¿Qué pasa, gatito? Vidal, amigos Jordi Perdón, perdón Es que Era una Palazón María Venga, venga, venga Advertencia Advertencia Porque Pero tremenda falta Tremenda falta de like Y no me lo lesionen a the like Porque the like está En la defensa Es el único Que vaya la pena A ver, a ver Oh, lo barriste Ya, perdón Vale, vale, vale Todo tranquilo Todo tranquilo Va a sacar Ter Stegen Saquen largo de Ter Stegen Para Suárez Suárez de cabeza Lo pierde Y lo recupera ahí El Madrid Mira esa Para Mbappé Mbappé la tiene Uy Qué velocidad de Mbappé Uy 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 ¿Quién eres? ¿Un Titi? No sé Ay, otra vez lo pierde El Barça, señores Mira ese centro Para Tigre Ahora sí Ahora sí De Jong De Jong para Messi Messi para Semedo Semedo que pase para Messi Messi para De Jong Ahí lo tienen Arturo Vidal No Vidal para Oshman Atención, señores Se viene Jordi Alba Jordi Alba Para Dembélé Dembélé Pierda Dembélé Carvajal, Carvajal Esa, Carvajal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dembélé? Ya pues, gato De like Minuto 86, señores Ya va acabando El Barça aún no puede empatar Jordi Alba Toque para Isco No, no, Carvajal Por esa banda Me funcionaba mejor Griezmann Ay, no, no Mira, mira No puede ser Se me fue, se me fue Pensé que es Carvajal Carvajal Ahí está, señores Atención Último jugador Centro Suárez Y bueno, amigos Se luchó hasta el final No se pudo Saca Courtois Y Acaba el partido Con un gol El Real Madrid Gana al Barcelona Por cuatro goles a tres Ahí está De Jong Muy buen partido Matáis del Like Igual Muy buen partido Griezmann Igualmente Buen partido Por parte del Madrid Pogba Mendy Mbappé Y Hazard Se mandaron partidas Partidas Estimados Así que esto Lo ganó el Real Madrid Por poquito Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que de verdad Les haya gustado muchísimo Este duelo de titanes Fue épico Barcelona vs Real Madrid Con nuevas incorporaciones Con los nuevos fichajes Por ahí también Con fichajes posibles Que se pueden dar En el transcurso De cualquier otra temporada Así que, amigos Espero que de verdad Les haya gustado Ya saben que pueden darle Like a este video Suscribirse al canal Activar esa campanita De notificaciones Seguirme en mi Instagram Ya saben que el canal De Ramirín Aquí abajo En la descripción Si quieren ver más videos de fútbol Vayan a suscribirse a su canal Y sin nada más que decir Si eres hincha del Barça Si eres hincha del Madrid Besito, besito Tienes que darle Like a este video Y también Compartir con sus amigos Eso, compartan con todos sus amigos Nos vemos en el siguiente video Chau